Hola que tal amigos de youtube como estan bienvenidos pues el dia de hoy les presento un top el top 5 del señor youtube de los 5 animales que a mi me gustaria tener como mascota y que me gustan vale asi que quédate a ver este video empecemos y bueno chicos regresamos con el video el primer top que tenemos aquí es que a mi me gustan mucho los gatitos si señores me encantan los gatos vaya no me gusta mi comprar o tener un gato que ya sea grande me gustaría tener un gato asi un gatito un chiquito cachorrito vale porque porque un gatito chiquito pues no es tan desastroso aunque si debo admitir que tiene ciertos cuidados especiales que claro si es un gatito chiquitito pero pues ya con el paso del tiempo pues se puede por ahi arreglar asi que nada a mi me encantan los gatos este es el primer top me encantan los gatos gatitos chiquitos me importa pues este ahora si que la raza el género eh nada me encantan los gatos ya los digo asi que por ahi apunto para el que quiera regalarme un gatito el dia de mi cumpleaños pues se lo recibo eh claro asi que vamos con el top numero 2 y en el top numero 2 pues tenemos a los perros a ver ya digo me encantan los perros si me encantan los perros me gustan los perros depende que tipo de perros hay muchas razas tipo de perros hay muchas razas tipo de perros por ejemplo me gusta mucho el french bull porque el french bull es un tipo de perro que no es muy desastroso no es este chocante vale me encantan los perros en especial si son no se vamos a decirlo de raza tipo de raza tipo tu vale por ejemplo este perro esta bonito este tambien estos ya son como mas perros de pues de casa si y pues nada todo tipo de perro me gusta asi que tambien por ahi quien quiera regalarme un perrito el dia de mi cumpleaños pues se lo recibo y vamos con el top numero 3 vale chicos sonare tonto y un poco estupido que yo les diga esto pero me encantan los reptiles como por ejemplo los lagartos esta es una lagartija vale aunque a veces tener una lagartija como mascota ya les digo es un poquito dificil por ahi pues de tener no porque porque hay que pues cuidarla bien hay que darle muchas cosas y aparte pues darle ciertos cuidados buenos por ejemplo por ejemplo hay unas que tienen dientes y pues no estan acostumbradas a la vida cotidiana de un ser humano y se pueden llegar a escapar otras pues se pueden llegar no se por ahi a te pueden llegar a morder no se regularmente tener una lagartija es pues si digámoslo un poco de responsabilidad vale asi que a mi me gustan muchos animales ya les digo pero hasta ahora nada mas hice este top un top 5 nada mas asi que vamos con el top numero 4 bueno chicos pues aqui tengo un insecto el cual me encanta me fascina las arañas yo se que muchos me dicen ay pero el señor youtube le encantan las arañas y me encantan las arañas sobre todo cuando hay unas que no son venenosas y que las puedes tener en casa y que las puedes alimentar vale por ejemplo las tarantulas ya despues voy por ahi a a mostrarles algunos cortometrajes algunos videos que voy a subir sobre algunas arañas pero eso lo vamos a ver mucho mas adelante me encantan las arañas vale sobre todo porque porque son hermosas son hermosas como las mujeres solamente que las arañas pues lo que me gustan son los ojos de las arañas hay unas que si en su efecto si son venenosas pero por ejemplo hay arañas que en su abdomen se les forman como figuritas como manchones de colores y bueno pues eso eso es lo que lo que me gusta ver de una araña sobre todo de que yo no soy de los que tienen aracnofobia ni nada de esas cosas yo si me ponen una araña en la mano claro obviamente siempre y cuando la araña no sea venenosa por ejemplo yo he visto por ahi el famoso reto de la viuda negra la viuda negra hay que tener cuidado porque esa si es una araña muy mortal es una araña muy venenosa y hay que tener mucho cuidado pero regularmente las arañas ya les digo y eso es un dato para que todos lo sepan las arañas no son como tal pues venenosas de hecho son son tímidas y les gusta esconderse mucho no les gusta salir y si les gusta salir nada más es para cazar o para parearse así que nada me gustan las arañas vale vamos con el top número 5 y último bueno chicos entre la variedad de animales que a mi me gustan me gustan los peces vale no porque porque el pez no hay que darle mucho cuidado solamente hay que alimentarlo y hay que cambiarle el agua y lavar la pecera donde lo tengas y eso es todo no hay más que hacer vale así que me encantan los peces hay peces obviamente baratitos donde le das como como es como comida de tipo pescadito se la das se la pones y y y se la come también me gustan las tortugas y entre otros animales pero si a ustedes le gustaron este video denle like y suscríbanse para que yo haga otro top donde yo hable sobre más animales que me gustan que yo podría tener como mascota porque si la verdad es que de los 5 que acabo de mencionar los que más quisiera tener como mascota es un perrito un gatito o el pez ¿sale? ¿por qué? porque obviamente ya les digo al gatito no hay que darle pues mucho pero si hay que darle cierto cuidado porque es pequeñito ¿vale? y al pez bueno pues lo que acabo de mencionar hay que alimentarlo hay que cambiar el agua y hay que lavar la pecera donde lo tengas es importante eh vale chicos pues nada esto es todo espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse para más videos yo soy el señor youtube nos vemos hasta la próxima